Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron aisladas lluvias sobre el territorio pinero, con un acumulado máximo de 23.9 milímetros de precipitación, reportaron el poliómetro del poblado La Victoria. Estas estuvieron incentivadas por condiciones favorables en los niveles medio y alto de la troposfera, asociada con la presencia de una vaguada y el tránsito de una onda tropical por el occidente de Cuba. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados Celsius hacia el interior y 25 grados Celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y aisladas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados Celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y la ocurrencia de algunas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles alternando con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poca olea en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 48 ante meridiano y se pondrá a las 8 y 12 pasado meridiano. La luna en fase menguante y las mareas altas ocurrirán a las 7 y 40 ante meridiano y la próxima a las 9 y 30 pasado meridiano. En resumen, tarde y cálida con algunas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.